... Ahí tenemos la figura de Lisbeth Gabriela que se viene recuperando bastante bien... ...con algunos problemitas que siempre hay, este deporte es un deporte traumático... ...pues aparecen lesiones, hay que tratarlas y enseguida pues continuar ¿no? El caso de Alejandro, el caso de Ana Susena, Yosimara que viene con buen potencial... ...y que podamos seguir preparándonos con víspera al regional... ...a la Olimpíada Nacional y a cualquier otro evento que se pueda presentar en el año... ...ya sea internacional, ya sea Panamericano, Centroamericano o Mundial.